¿Cómo andas, carnal? ¿Cómo andas, güey? Con mi flow, tumba y mi gorra de lao Ando bien volado, volado con el coco velado Si me ven zumba, un poco anestesiao El rostro tatuado y mi cuerpo pintao Con mi flow, tumba y mi gorra de lao Ando bien volado, volado con el coco velado Si me ven zumba, un poco anestesiao El rostro tatuado y mi cuerpo pintao Los rostros tapados al estilo palestino Si bajo el cristal y ven mis ojos de chino Que no me den bien la ola, llanta les patino Me prendo otro perro, perro, escuchando estilo fino Diles tapo que llegamos para quedarnos Estos pinches aferrados que tiran nada más no pueden tumbarnos Aquí estamos colocados y no nos van, nos vamos Si ya saben como somos las norritas llegan para donde va, donde vamos Ven y arrímate pa'l fuego, por más que la pesco esta madre no le vio el freno Ven, si quieres fumar veneno Y tú ponte trucha, trucha, porque ahí viene ya lo bueno Con mi flow, tumba y mi gorra de lao Ando bien volado con el coco velado Si me ven zumbado un poco anestesiao El rostro tatuado y mi cuerpo pintao Con mi flow, tumba y mi gorra de lao Ando bien volado con el coco velado Si me ven zumbado un poco anestesiao El rostro tatuado y mi cuerpo pintao Pasan los años y yo sigo siendo el ejemplo de que este flow no se termina Ya es una pinche costumbre aventar puro fuego Cada que entro pa' la cabina Sigo con la pluma fina Estos cabrones me tiran pero no me atinan Escuchar tabo y tornillo fascina Como cuando la más buena se te empina Saque esa madre tornillo nada más para ver si marea Si quieren guerra pues como sea Una barra y el modem se te resetea Nada huele a ser diferente Me gusta vivirla no que me la cuente Ando de loco volado de la mente Como Vegeta con lema en la frente Y quien es este pinche ergo pinche pokémon Cara de serio no de mamón No te doy otra no soy yo no soy Don Ramón Se fueron cien mil amas en el mas en el guasón Siempre pa' arriba nunca de bajón Represento Monterrey no terreno evolión Hoy nada más ese pinche cumbión Que estás esperando Prendete o préndete un blond Con mi flop tumba y mi gorra de lao lao Ando bien volao' con el coco pelao Si me ven zumba, un poco anestesiao' El rostro tatuatua' Tauá y mi cuerpo pintao' Con mi flop tumba y mi gorra de lao lao Ando bien volado con el coco pelado Si me ven zumbao, un poco anestesiao El rostro tatuado y mi cuerpo pintado Ya te la sabes, es el cabo con el tornillo Puro pincho estilo fino Oh, 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 oh David Records y la 473